Soy tu hijo adoptivo tierra madre Aquí estoy en coraje y en presencia En la sangre hecha lanza traigo el grito Que los indios me dejaron por herencia Yo te ofrezco mi vida si es preciso Moriré bajo el sol de tu bandera Soy nacido en la patria de Ramírez Y me nutro del valor de piedra buena Soy nacido en la patria de Ramírez Y me nutro del valor de piedra buena Aquí estoy Patagonia como el hijo Que defiende lo que es suyo y lo venera Si la muerte me sorprende en tu regazo Que me pongan una cruz pero de lenga A esta tierra generosa solamente Quienes vengan en paz sabrán quererla Los que traigan ambiciones de conquista Mejor cambien el rumbo y den la vuelta Yo te ofrezco mi fe todo mi esfuerzo Tenso el pulso y la sangre que no tiembla Traigo el verso orador que se hizo surco En la sangre enamorada de la tierra Traigo el verso orador que se hizo surco En la sangre enamorada de la tierra Aquí estoy Patagonia como el hijo Que defiende lo que es suyo y lo venera Si la muerte me sorprende en tu regazo Que me pongan una cruz pero de lenga Aquí estoy Patagonia como el hijo Que defiende lo que es suyo y lo venera Si la muerte me sorprende en tu regazo Que me pongan una cruz pero de lenga Que me pongan una cruz pero de lenga Que me pongan una cruz pero de lenga Gracias por ver el video.